La película cordobesa Makoki, un amor de muerte, se estrenó este pasado martes en el cine de verano fue en seca. Para la puesta de largo de esta exclusiva no faltaron a la cita miembros del equipo de grabación y de producción. Es un orgullo, es un orgullo, vamos, que yo que sé, que no es que dices algo en la peli, que soy la prota, que es como que, que en verdad, pues, súper guay, muy bien, muy contenta. Su preestreno fue antes de la llegada de la pandemia en los cines del tablero, pero la llegada de la misma paralizó su distribución. Rodada por Esteban Díaz, la sinopsis no la cuenta el propio director. Esa aventura de cómo Makoki tiene que vivir una semana con ella fingiendo ser un chico pijo, fingiendo ser una persona que realmente no es, ¿no? Entonces es un poco la comedia que se forma en eso. No es la primera ni la última película cordobesa. Sin embargo, Makoki se caracteriza por ser diferente a las anteriores y a buen seguro a las que vendrán. El hecho de tener que convivir con una pandemia ya la hace particular. El cine en Córdoba crece día a día. La gente del cine en el que pueden venir, que sus rodajes sean más baratos que en otros sitios o que tengan más ayuda que en otros sitios, que eso nos va a mover mucho. Últimamente se está grabando también mucho por Cádiz, pero sobre todo por Málaga, e intentamos que Córdoba también sea un sitio donde se venga a grabar más. Makoki, un film con sello cordobés que no deben perder la oportunidad de verla en cuanto puedan.